novelas y cuentos de edgar poe traducidos por carlos olivera el sistema del doctor brea y del profesor pluma durante el otoño de 1800 estando yo visitando las provincias de la parte más meridional de la francia llegué por casualidad a algunas millas de distancia de un manicomio o casa particular de dementes de la que había oído hablar mucho en parís a algunos médicos amigos míos como nunca había visitado un establecimiento de esta índole consideré la ocasión demasiado propicia para desperdiciarla y propuse á mi compañero de viaje un gentleman con quien había hecho conocimiento casualmente algunos días antes separarnos de nuestro camino durante una hora ó poco más á fin de examinar de cerca el establecimiento pero él se negó á esto objetándome primero la prisa que tenía y después el horror que generalmente inspira la vista de un demente rogóme sin embargo que no sacrificase al deseo de ser cortés con él la satisfacción de mi curiosidad y me dijo que seguiría caminando despacio á fin de que pudiese alcanzarle el mismo día ó á más tardar al siguiente al despedirse de mí ocurrióseme que tal vez experimentaría alguna dificultad para penetrar en el edificio en cuestión y le participé mis temores respondióme que en efecto podría encontrar obstáculos a no ser que conociese á míster meillard el director ó llevase alguna carta de introducción porque los reglamentos de los manicomios particulares son mucho más severos que los de los hospitales públicos por su parte añadió había hecho conocimiento algunos años antes con m éillard y podía por lo menos hacerme el favor de acompañarme hasta la puerta del establecimiento y presentarme pero su repugnancia relativamente á la locura le impedía entrar en el mismo dile las gracias y separándonos de la carretera tomamos por un atajo cubierto de césped que á media hora de distancia iba á perderse en un bosque espeso situado en la falda de una montaña habíamos andado unas dos millas á través de este bosque espeso y sombrío cuando se presentó á nuestra vista el manicomio era éste un castillo fantástico bastante deteriorado y que á juzgar por su aire de vetustez y desmantelamiento debía estar poco habitable su aspecto me produjo un verdadero terror y deteniendo mi caballo casi me dieron ganas de volver pies atrás sin embargo no tardé en avergonzarme de mi debilidad y seguí adelante al dirigirnos hacia la puerta principal observé que estaba entreabierta y vi á un hombre que miraba á través de ella un momento después este hombre se adelantó y dirigiéndose á mi compañero llamándole por su nombre le estrechó cordialmente la mano y le suplicó que echase pie á tierra era m meillard en persona un verdadero gentleman de la antigua escuela agradable aspecto noble ademán maneras exquisitas y cierto aire de gravedad dignidad y autoridad á propósito para causar viva impresión mi amigo me presentó y explicó mi deseo de visitar el establecimiento habiéndole prometido que me trataría con todas las consideraciones posibles se despidió de nosotros y no le he vuelto á ver más cuando hubo partido el director me introdujo en un pequeño locutorio ó recibimiento arreglado con esmero excesivo y que entre otras señales de un gusto refinado contenía muchos libros dibujos vasos de flores e instrumentos de música en la chimenea brillaba un alegre fuego sentada al piano veíase una joven muy bella cantando un aria de bellini y á mi llegada interrumpió su canto y me recibió con graciosa cortesía hablaba en voz baja y se notaba en sus maneras algo de violencia interior creí observar también huellas de pesar en toda su fisonomía cuya palidez excesiva no dejaba de tener cierto atractivo estaba de riguroso luto y despertó en mi corazón un sentimiento mezclado de respeto interés y admiración había oído decir en parís que el establecimiento de m meillard estaba montado con arreglo á lo que se llama sistema de dulzura que se evitaban en él toda clase de castigos corporales que rara vez había habido necesidad de acudir á la reclusión que los enfermos secretamente vigilados gozaban en apariencia de gran libertad y que en su mayor parte podían circular por toda la casa y los jardines en el traje ordinario de las personas que tienen sus sentidos cabales como todos estos detalles estaban muy presentes en mi imaginación ponía especial cuidado en todo lo que hablaba en presencia de la joven porque nada me autorizaba á creer que tuviese toda su razón y en efecto había en sus ojos cierto brillo inquieto que me inducía á creer lo contrario reduje pues mis observaciones á puntos generales de los que yo suponía que no podían desagradar ni excitar á una loca respondió á cuanto le dije con la mayor sensatez y hasta pude echar de ver que sus observaciones personales indicaban un buen sentido muy sólido pero un largo estudio de la fisiología de la locura me había enseñado á no fiarme de semejantes pruebas de salud moral y continué durante toda la entrevista observando la misma prudencia que al principio en este momento un elegante criado con librea trajo una bandeja con dulces vinos y otros refrescos que acepté con mucho gusto poco tiempo después la joven salió del locutorio cuando hubo partido dirigí á mi huésped una mirada interrogadora no dijo oh no es una persona de mi familia mi sobrina persona sumamente recomendable pido usted mil perdones por mi sospecha contesté pero no dudo que usted encontrará excusable mi equivocación la excelente administración de su establecimiento es muy conocida en parís y creo que después de todo sería posible usted me entiende sí sí ni una palabra más acerca de esto antes bien yo soy el que debo dar á usted las gracias por la muy laudable prudencia que ha mostrado rara vez encontramos tanta previsión en los jóvenes y en más de una ocasión hemos visto producirse deplorables accidentes por el aturdimiento de nuestros visitantes cuando se aplicaba el primer sistema y cuando mis enfermos tenían el privilegio de pasearse por todas partes á su voluntad eran á veces víctimas de crisis peligrosas producidas por personas irreflexivas invitadas á examinar nuestro establecimiento me he visto pues obligado á imponer un riguroso sistema de exclusión y de entonces acá nadie ha tenido acceso en el establecimiento mientras yo no estuviese seguro de su discreción cuando se aplicaba el primer sistema de usted dije yo repitiendo sus propias palabras quiere esto decir que ha dejado de aplicarse en su establecimiento el sistema de dulzura de que tanto me han hablado hace algunas semanas replicó que hemos decidido abandonarlo para siempre de veras me llena usted de asombro hemos juzgado absolutamente necesario dijo lanzando un suspiro á volver á los antiguos procedimientos el sistema en cuestión era una exposición constante y se han exagerado demasiado sus ventajas creo caballero que si se ha hecho algún ensayo leal del mismo ha sido en esta casa hemos hecho cuanto razonablemente podía sugerir la humanidad siento en el alma que no nos haya usted hecho su visita antes de ahora pues habría podido usted juzgar por sí mismo pero supongo que está usted bien al corriente del sistema de la dulzura en todos sus detalles al contrario lo poco que de él conozco lo sé por referencia definiré el sistema en términos generales puede decirse que es un sistema en que se guardan al enfermo todo género de consideraciones un sistema como diríamos de no contradecíamos ninguno de los caprichos que se albergaban en el cerebro del enfermo por el contrario no sólo nos prestábamos á ellos sino que los alentábamos y es así como se han podido realizar curas radicales no hay razonamiento que tanto convenza la razón debilitada de un loco como los argumentos ad absurdum hemos tenido por ejemplo hombres que se creían gallos el tratamiento en este caso consistía en reconocer y aceptar el hecho como positivo en acusar al enfermo de estupidez cuando no reconocía suficientemente su caso como un hecho positivo y por lo tanto en negarle durante una semana todo alimento que no fuera el que corresponde á un gallo gracias á este método con un puñado de cañamones se han podido hacer milagros pero consistía todo en esta especie de aquiescencia á la monomía no por cierto teníamos también gran fé en las distracciones de una naturaleza sencilla tales como la música el baile los ejercicios gimnásticos en general cierta clase de libros etc etc fingíamos curar á los individuos de una enfermedad física ordinaria y jamás se pronunciaba la palabra locura uno de los puntos de mayor importancia consistía en encargar á cada loco el cuidado de vigilar las acciones de los demás poner su confianza en la inteligencia ó la discreción de un loco es ganarle por completo de esta manera podíamos ahorrarnos una clase muy dispendiosa la de los vigilantes y no imponían ustedes castigos de ningún género de ninguno y nunca encerraba usted á los enfermos muy rara vez de cuando en cuando cuando algún individuo era víctima de una crisis furiosa le transportábamos á una celda secreta por miedo de que el desorden de su espíritu infestase á los demás y así le teníamos hasta que podíamos enviarle con su familia ó amigos porque no era nuestra misión curar locos furiosos generalmente era trasladado á un manicomio público y ahora al cambiar por completo de sistema cree usted haber acertado decididamente sí el sistema antiguo tenía sus inconvenientes y hasta sus peligros actualmente á dios gracias está condenado en todos los manicomios de francia mucho me sorprende cuanto me acabáis de decir porque yo consideraba como cosa cierta que en toda la nación no existía actualmente en vigor otro tratamiento usted es aún joven amigo mío replicó mi huésped pero tiempo vendrá en que aprenda á juzgar por sí mismo todo lo que pasa en el mundo sin fiarse de la charla de los demás no crea usted nada de lo que oiga y sólo la mitad de lo que vea ahora bien por lo que toca á nuestros manicomios está claro que algún ignorante se ha burlado de usted después de la comida sin embargo cuando esté usted completamente repuesto de la fatiga de su viaje me alegraré mucho de enseñarle á usted toda la casa á fin de hacerle apreciar las ventajas de un sistema que en mi opinión y en la de todas las personas que han podido examinar sus resultados es incomparablemente el más eficaz de todos los inventados hasta el presente ese sistema pregunté es de la invención de usted me enorgullezco respondió de confesar que efectivamente es mío por lo menos bajo cierto punto de vista de este modo seguí conversando con m meillard una ó dos horas durante las cuales me enseñó el jardín y la huerta del establecimiento no puedo dijo enseñar á usted mis enfermos inmediatamente para un espíritu sensible hay siempre en esta especie de exhibiciones algo de repugnante y no quiero quitar á usted el apetito porque espero que tendré el gusto de que honre usted mi mesa comerá usted ternera á la semeneult y coliflor á la sauce veluté lo cual acompañado de unas botellas de claude boujeau dará á los nervios la fuerza suficiente a las seis anunciaron la comida y mi huésped me introdujo en un vasto comedor donde se hallaba ya numerosa concurrencia compuesta de unas veinte á treinta personas eran en apariencia gente de buena sociedad y esmerada educación aunque sus trajes según me pareció tenían una riqueza extravagante y participaban un poco del refinamiento fastuoso de la antigua corte observé también que las dos terceras partes al menos de los convidados eran damas y que algunas de ellas no estaban vestidas según la moda que un parisiense considera como el buen gusto del día por ejemplo algunas mujeres que debían tener unos setenta años estaban adornadas con profusión de joyas sortijas pulseras pendientes etc y mostraban los brazos y el seno terriblemente escotados observé también que había pocos trajes bien hechos ó por lo menos que no venían bien á las personas que los llevaban mirando en torno mío descubrí á la interesante joven que m meillard me había presentado en el locutorio ó recibimiento pero mi sorpresa fué grande al verla disfrazada con un ridículo vestido con zapatos de tacones altos y un gorro grasiento de punto de bruselas demasiado grande para ella y que hacía aparecer su cara excesivamente pequeña la primera vez que la vi estaba vestida según he dicho de luto riguroso que le sentaba admirablemente en fin había tal aire de rareza en los trajes de toda la concurrencia que me hizo pensar de nuevo en el sistema de dulzura y sospeché que m meillard había querido ilusionarme hasta el fin de la comida por miedo de que experimentase durante ella sensaciones desagradables sabiendo que estaba en compañía de lunáticos pero me acordé de que me habían hablado en parís de los provincianos del mediodía como de gentes excéntricas y apegadas á una multitud de ideas rancias y por otra hablando con algunos de los convidados se fueron disipando bien pronto mis aprensiones casi por completo el comedor mismo aunque no dejaba de ser confortable y de buenas dimensiones no tenía la elegancia que era de desear así por ejemplo el pavimento no tenía tapiz verdad es que en francia se suprime con frecuencia las ventanas carecían de cortinas las maderas cuando estaban cerradas se sujetaban por medio de grandes barras de hierro colocadas diagonalmente como en las puertas de las tiendas observé que la pieza en cuestión formaba por sí sola una de las salas del castillo ocupando las ventanas tres lados del paralelogramo y la puerta el cuarto había por lo menos unas diez ventanas la mesa estaba espléndidamente servida cubierta de hermosa vajilla y de toda clase de colosinas era aquello una profusión completamente bárbara pues había manjares para regalar á los anakim en mi vida he visto una ostentación tan monstruosa un derroche tan extravagante de todas las buenas cosas de la vida en la disposición y arreglo había muy poco gusto y mi vista acostumbrada á las luces suaves se sentía fuertemente molestada por el prodigioso brillo de una multitud de bujías colocadas en candelabros de plata diseminados sobre la mesa y en toda la habitación dondequiera que había sitio el servicio era hecho por multitud de criados muy activos y sobre una gran mesa allá en el fondo de la sala había sentados siete ú ocho personas con violines flautas trombones y un tambor estos individuos en ciertos intervalos durante la comida me fatigaron mucho con una infinita variedad de ruidos que tenían la pretensión de ser música y que todos los asistentes menos yo se entiende oían con vivo placer en suma yo no podía menos de pensar que había mucho de raro en todo esto pero después de todo el mundo se compone de muchas clases de personas que tienen modos de pensar diferentes y una multitud de usos enteramente convencionales además yo había viajado demasiado para no ser un perfecto adepto del nihil admirari así es que tomé tranquilamente asiento á la derecha de mi anfitrión y dotado de un excelente apetito hice honor á tantos y tan buenos manjares la conversación entre tanto era animada y general las damas según su costumbre hablaban mucho pronto eché de ver que la sociedad estaba compuesta casi enteramente de gentes bien educadas y que mi huésped por sí solo era un tesoro de alegres anécdotas y chascarrillos parecía muy dispuesto á hablar de su posición de director de una casa de locos y con gran sorpresa mía la misma locura se convirtió en el lema favorito de todos los concurrentes en otro tiempo tuvimos aquí un mozo dijo un señor pequeño y rechoncho sentado á mi derecha que se creía ser una tetera y se ha dicho de paso no es una cosa bien extraña que esta manía particular sea muy frecuente en los locos acaso no hay en toda francia un solo manicomio que no cuente con alguna tetera humana nuestro cuidam era una tetera de fabricación inglesa y tenía cuidado de limpiarse todas las mañanas con una piel de gamuza y yeso mate después añadió otro señor alto sentado enfrente tuvimos un individuo á quien se le había metido en la cabeza que era un asno lo que metafóricamente hablando dirán ustedes era perfectamente exacto era un enfermo muy fastidioso y nos costaba gran trabajo impedir que traspasase todos los límites durante largo tiempo no quiso comer más que cardos borriqueros pero pronto le curamos de esta idea insistiendo para que comiese otra cosa continuamente estaba ocupado en dar coces con los talones así miren ustedes así señor cook mucho le agradecería á usted que se contuviese interrumpió una dama que estaba sentada al lado del orador guarde usted para sí si le agradan los puntapiés me ha estropeado usted mi traje de brocado acaso es indispensable ilustrar una observación de una manera tan material el señor añadió señalándome á mí le comprenderá á usted sin necesidad de esta demostración física aseguro á usted bajo mi palabra que casi es usted tan asno como ese pobre insensato que creía serlo él mismo desempeña usted el papel con entera naturalidad pido á usted mil perdones señorita respondió m de coq á semejante apóstrofe mil perdones no fué mi ánimo ofender á usted señorita laplace el señor de coq solicita el honor de brindar con usted entonces el señor de coq se inclinó besó ceremoniosamente su propia mano y brindó á la salud de la señorita laplace permítame usted amigo mío dijo m maillard dirigiéndose á mí permítame usted que le pase un trozo de esta ternera que creo encontrar á usted especialmente delicada tres vigorosos criados habian logrado colocar sin accidente una enorme fuente ó más bien una barquilla que contenía según yo imaginé el monstrum horrendum informe ingens cuilumen ademptum un examen más detenido me hizo ver sin embargo que era una pequeña ternera asada toda entera apoyada sobre las rodillas y con una patata entre los dientes según la costumbre usada en inglaterra para servir las liebres no muchas gracias le contesté á decir verdad no siento una gran inclinación hacia la ternera á la porque generalmente creo que no me sienta bien suplico á usted haga cambiar este plato y me permita probar un poco de conejo pedro gritó mi huésped cambio usted el plato de este caballero y dile usted un pedazo de conejo al gato de qué dije yo de este conejo al gato pues bien muchas gracias después de reflexionar me decido por servirme yo mismo un poco de jamón verdaderamente dije para mí no sabe uno lo que come á la mesa de esta gente de provincias no quiero probar su conejo al gato por la misma razón que no querría comer gato al conejo además dijo un personaje de rostro cadavérico sentado al extremo de la mesa volviendo á tomar el hilo de la conversación interrumpida entre otras rarezas hemos tenido en cierta época un enfermo que se obstinaba en creerse un queso de córdoba y que iba siempre con un cuchillo en la mano invitando á sus amigos á que cortasen únicamente para probar un pedacito de su nalga era sin duda un loco de atar interrumpió otra persona pero no se puede comparar con cierto individuo á quien todos hemos conocido á excepción de este gentleman extranjero me refiero al hombre que se tenía por una botella de champagne y que saltaba siempre con un pan pan y un psh i i de esta manera aquí el orador muy groseramente á mi entender metió un pulgar derecho en el carrillo izquierdo y lo sacó bruscamente produciendo un ruido semejante al que hace al saltar el tapón de una botella y después por medio de un diestro movimiento de la lengua sobre los dientes produjo una especie de silbido agudo que duró algunos minutos para imitar la espuma de champagne esta conducta según pude observar muy bien no fué muy del agrado de m meillard sin embargo no dijo nada y la conversación fué continuada por un hombrecillo flaco que llevaba una gran peluca había también dijo un imbécil que se creía una rana a cuyo animal dicho sea de paso se parecía mucho quisiera caballero que lo hubiera usted visto añadió dirigiéndose á mí estoy seguro que le hubiera hecho reir con las actitudes que tomaba crea usted amigo mío que si este hombre no era verdaderamente rana era una lástima que no lo fuese su canto estaba formado de una nota la más bella del mundo un sí bemol y cuando se colocaba con los codos sobre la mesa de esta manera después de haber tomado dos vasos de vino ensanchaba su boca así y movía los ojos como yo lo hago guiñándolos con excesiva rapidez del modo siguiente puedo asegurar á usted de la manera más positiva que se hubiera usted extasiado ante el genio de este hombre no lo dudo respondí había también añadió otro de los comensales un mocito que se creía ser una toma de rapé y se desolaba de no poder tomarse á sí mismo entre su índice y pulgar también hemos tenido á julio de soulier que era verdaderamente un genio singular y que se volvió loco con la idea de que era una calabaza constantemente perseguía al cocinero para que lo convirtiese en pasteles cosa que el cocinero se negaba con indignación por mi parte no afirmaré que un pasteur á la de soulier no fuese un plato de los más delicados me deja usted asombrado dije y miré á m meillard con aire interrogativo hizo éste excelente en verdad no se admire usted amigo mío nuestro amigo es muy original y muy bromista no hay que tomar lo que dice al pie de la letra dijo otro de los convidados todos hemos conocido también á buffon le grand personaje muy extraordinario en su género el amor le trastornó el cerebro y se creía que tenía dos cabezas afirmaba que una era la de cicerón en cuanto á la otra se la figuraba compuesta de las de demóstenes y lord prulgham no sería imposible que se equivocase pero hubiera convencido a usted de que tenía razón porque era un hombre de gran elocuencia tenía una verdadera pasión por la oratoria y no podía contenerse en demostrarla por ejemplo tenía la costumbre de saltar así sobre la mesa y después en este momento un amigo del orador sentado á su lado le puso la mano en el hombro y le cuchicheó algunas palabras al oído a consecuencia de esto el otro dejó de repente de hablar y se dejó caer sobre su silla y después dijo el amigo que le había hablado al oído tuvimos también á avoulard la perinola llamóle la perinola porque tenía la manía acaso extraña pero de ningún modo irracional de creerse convertido en perinola si usted le hubiera visto hubiera reventado de risa daba vueltas sobre un talón de esta manera vea usted al llegar aquí el amigo á quien había interrumpido un momento antes por medio de un recado al oído le prestó á su vez el mismo favor pero en ese caso gritó una señora vieja con voz estrepitosa vuestro boulard era un loco y además un loco estúpido porque permítame usted que le pregunte quién ha oído hablar jamás de una peonza ó perinola humana la cosa es absurda la señora juillesse era una persona más sensata como usted sabe tenía también su manía pero una manía inspirada por el sentido común y que agradaba á cuantos tenían el honor de conocerla había descubierto después de maduras reflexiones que por un accidente había sido convertida en pollo pero bajo este concepto se conducía normalmente movía las alas así así con un esfuerzo prodigioso y en cuanto á su canto era delicioso señora juillesse suplico usted que se contenga interrumpió nuestro huésped con ira si no quiere usted conducirse como debe hacerle una señora decente puede usted dejar la mesa inmediatamente lo dejo á su elección la señora á quien me admiró mucho oír llamar señora juillesse después de la descripción que de sí misma acababa de hacer se puso colorada hasta las cejas y pareció profundamente humillada por la reprensión bajó la cabeza y no respondió una sílaba pero otra señora más joven reanudó la conversación era mi bella joven del locutorio exclamó la señora juillesse era una loca pero la manía de eugenia salsafet era mucho más sensata era una joven muy bella con un aire contrito y modesto que juzgaba indecente en sumo grado la manera actual de vestirse y que quería siempre vestirse poniéndose fuera de los vestidos y no dentro después de todo es una cosa bien fácil de hacer no hay más que hacer así y después así y por último señorita salsafet exclamaron una docena de voces qué hace usted deténgase es suficiente ya vemos bien cómo puede hacerse eso basta basta algunas personas se lanzaban ya desde su asiento para impedir á la señorita salsafet que se pusiese como la venus de médici cuando se produjo de repente y eficazmente el resultado deseado merced á unos grandes gritos ó aullidos que provenían de algún punto del cuerpo principal del edificio mis nervios fueron muy afectados por estos bramidos pero en cuanto á los demás convidados me daban lástima en mi vida he visto una reunión de personas sensatas más llenas de terror pusiéronse pálidos como cadáveres y temblaban y castañeteaban los dientes en sus asientos pareciendo á guardar la repetición del mismo ruido repitióse en efecto más fuerte y próximo y después una tercera vez muy fuerte muy fuerte por último se dejó oír una cuarta con mucho menos vigor ante este apaciguamiento aparente de la tempestad toda la concurrencia recobró inmediatamente su animación y comenzaron con nuevo ardor las anécdotas entonces me aventuré á preguntar la causa de aquella turbación una nonada dijo m maillard nos vamos habituando á ello y ya casi no nos inquieta los locos á intervalos regulares se ponen á aullar juntos excitándose unos á otros como sucede á veces por la noche en una bandada de perros sucede también de cuando en cuando que este concierto de aullidos es seguido de un esfuerzo simultáneo de todos para evadirse en este caso hay naturalmente motivo para sentir inquietud y cuántos tienen ustedes ahora encerrados por el momento no tenemos más de diez principalmente mujeres supongo no por cierto todos hombres y verdaderos jagallanes á fe mía de veras yo había oído siempre decir que la mayor parte de los locos pertenecen al sexo débil generalmente es así pero no siempre hace algún tiempo teníamos aquí veintisiete enfermos y de ellos había por lo menos dieciocho mujeres pero desde hace poco las cosas han cambiado como usted ve sí han cambiado mucho como usted ve añadió el señor que había roto con sus coces las tibias de la señorita laplace á coro toda la concurrencia cállense todos ustedes tengan la lengua me entienden gritó mi anfitrión con un acceso de cólera después toda la asamblea observó durante un minuto un silencio sepulcral hasta hubo una dama que obedeció puntualmente á la letra la orden de m millard es decir que sacando su lengua por cierto excesivamente larga la cogió con sus dos manos y la tuvo así con mucha resignación hasta el fin del festín y esa señora dije a m millard inclinándome hacia él y hablándole en voz baja esa excelente señora que hablaba hace poco y que nos lanzaba su coquericó supongo que será inofensiva no es verdad inofensiva exclamó con sorpresa no fingida cómo qué quiere usted decir que no está más que ligeramente tocada contesté tocándome en la frente supongo que su afección no es peligrosa cómo qué se figura usted esta dama mi buena y particular amiga la señora joyesse tiene su inteligencia tan sana como yo mismo tiene sus pequeñas excentricidades pero ya sabe usted que todas las señoras de edad son más ó menos excéntricas sin duda dije sin duda y las demás damas y caballeros aquí presentes todos son mis amigos y guardianes interrumpió m millard hirguiéndose con altivez mis excelentes auxiliares cómo todos ellos pregunté y las mujeres también sin excepción seguramente me contestó no podríamos hacer nada sin las mujeres son los mejores enfermeros del mundo para los locos tienen unas maneras que usted no puede imaginar y sus ojos producen efectos maravillosos algo como la fascinación de la serpiente ciertamente dije ciertamente se conducen de una manera un poco rara no es verdad no le parece a usted tienen algo de original no lo cree usted así raro original cómo lo piensa usted como lo dice a decir verdad no somos hipócritas en el mediodía hacemos lo que nos parece bien y gozamos de la vida así es que todas esas costumbres me comprende usted perfectamente dije perfectamente por otra parte este close bouillot se sube algo a la cabeza y calienta un poco los cascos no es verdad ciertamente dije ciertamente entre paréntesis caballero no me ha dicho usted que el nuevo sistema adoptado por usted era rigurosamente severo de ninguna manera la reclusión es necesariamente rigurosa pero el tratamiento es decir el tratamiento médico es agradable para el enfermo y el nuevo sistema es de la invención de usted en absoluto no algunas partes del sistema deben atribuirse al profesor brea de quien de seguro habrá usted oído hablar y hay en mi plan modificaciones cuya gloria corresponde al célebre pluma a quien si no me engaño conoce usted íntimamente me avergüenzo de confesar repliqué que es la primera vez que oigo pronunciar los nombres de ambos señores bondad divina exclamó mi huésped retirando bruscamente su silla y alzando sus manos al cielo creo que le he comprendido a usted mal cómo dice usted que no ha oído nombrar jamás al erudito doctor brea y al famoso profesor pluma me veo obligado a confesar mi ignorancia respondí pero ante todo debe respetarse la verdad sin embargo me siento humillado de no conocer las obras de estos dos hombres sin duda alguna extraordinarios voy á ocuparme en buscar sus escritos y los leeré con especial cuidado señor millard debo confesar que realmente me ha hecho usted avergonzarme de mí mismo y era la pura verdad no hablemos más de ello mi joven y excelente amigo dijo con bondad estrechándome la mano y tomemos un vaso de este bebimos la concurrencia siguió nuestro ejemplo con exceso y continuó bromeando riendo y acometiendo mil disparates los violines chillaban el tambor multiplicaba sus redobles los trombones berreaban como otros toros de falaris y á medida que el vino imperaba más y más la escena se fué convirtiendo en un pandemonium in petto sin embargo m mellard y yo con algunas botellas de soterre y claus boujot continuábamos nuestro diálogo á voz en cuello una palabra pronunciada en el diapasón ordinario se hubiera perdido por completo como la voz de un pez en el fondo del niágara caballero le grité al oído usted me hablaba antes de la comida del peligro que implica el antiguo sistema de dulzura qué peligro era éste sí respondió había á veces un gran peligro no es posible darse cuenta de los caprichos de los locos y en mi opinión que es también la del doctor brea y la del profesor pluma no es nunca prudente dejarlos pasearse libremente sin vigilantes un loco puede ser dulcificado como se dice por algún tiempo pero al fin siempre es capaz de promover turbulencias además su astucia es proverbial y verdaderamente muy grande si abriga un proyecto sabe ocultarlo con maravillosa hipocresía y la destreza con que finge la salud ofrece al estudio del filósofo uno de los más singulares problemas psíquicos cuando un loco parece enteramente razonable créame usted debe ponérsele la camisa de fuerza pero cuál es ese peligro de que usted me hablaba querido señor mío conforme á su propia experiencia desde que esta casa está bajo su dirección ha tenido usted una razón material positiva para considerar peligrosa la libertad en un caso de locura aquí conforme á mi propia experiencia ciertamente puedo contestarle á usted sí por ejemplo no hace mucho tiempo ocurrió una circunstancia singular en esta misma casa entonces como usted sabe estaba en uso el sistema de dulzura y los enfermos estaban en libertad portábanse notablemente bien hasta el punto de que una persona sensata no hubiera podido sospechar que tras esta aparente cordura se tramaba un plan endiablado y en efecto una mañana los guardianes se encontraron atados de pies y manos y encerrados en las celdas donde fueron vigilados como locos por los locos mismos que habían usurpado las funciones de guardianes qué me cuenta usted en mi vida he oído hablarte absurdo semejante pues es un hecho todo esto sucedió gracias á un animal estúpido un loco á quien no sé cómo se le había metido en la cabeza que era el inventor del mejor sistema de gobierno conocido deseaba según creo probar su sistema y así persuadió á los demás enfermos á que se le uniesen en una conspiración para derrocar el poder reinante y lo consiguió realmente ya lo creo los guardianes y los guardados trocaron sus papeles con la diferencia importante de que los locos habían estado libres y los guardianes fueron encerrados inmediatamente en las celdas donde siento decirlo fueron tratados de una manera demasiado cortés pero presumo que debió efectuarse en seguida una contrarrevolución esa situación no podía durar largo tiempo los campesinos y los visitantes que venían á ver el establecimiento darían el grito de alarma está usted en un error el jefe de los rebeldes era demasiado astuto para que eso ocurriese desde ese instante no admitió ningún visitante á excepción una sola vez de un joven gentleman de una fisonomía bastante estúpida y que no podía inspirarle desconfianza alguna permitióle visitar la casa á fin de introducir alguna variedad y divertirse con él y después que lo hubo conseguido le despachó y cuánto tiempo duró el reinado de los locos bastante en verdad no sé cuánto apunto fijo sin embargo los locos se trataban bien puede usted creerlo arrojaron sus viejos vestidos y usaron á su antojo del guardarropas y joyas de la familia las bodegas del castillo estaban bien provistas de vino y estos diablos de locos son inteligentes en la materia y saben beber á fe mía y qué tratamiento especial puso en práctica el jefe de los rebeldes en cuanto a eso un loco no es necesariamente un tonto como le he hecho ya observar y según mi humilde opinión su tratamiento ó régimen era mucho mejor que el anteriormente usado era un régimen capital sencillo limpio sin dificultades realmente delicioso era aquí las observaciones de mi huésped fueron bruscamente interrumpidas por una nueva serie de gritos de la misma naturaleza que los que antes nos habían desconcertado esta vez sin embargo parecían provenir de gentes que se acercaban rápidamente bondad divina exclamé sin duda alguna los locos se han escapado temo que tenga usted razón respondió m millard poniéndose excesivamente pálido apenas había terminado la frase cuando se oyeron bajo las ventanas grandes gritos e imprecaciones e inmediatamente después se hizo evidente que algunos individuos se ingeniaban por fuera para entrar por fuerza en la sala batieron la puerta con algo que debía ser una especie de ariete ó un enorme martillo y las hojas de madera eran sacudidas y empujadas con grandísima violencia siguióse á esto una escena de horrible confusión m meillard con gran asombro mío se echó bajo el aparador yo hubiera esperado de su parte mayor resolución los miembros de la orquesta que desde hacía un cuarto de hora parecían demasiado borrachos para llenar sus funciones saltaron sobre su mesa y atacaron de común acuerdo un yanquito aedlo que ejecutaron si no con precisión al menos con energía sobrehumana mientras duró el desorden entretanto el señor a quien se había impedido con gran trabajo saltar sobre la mesa saltó esta vez en medio de las botellas y vasos inmediatamente que estuvo cómodamente instalado empezó un discurso que sin duda alguna hubiera parecido de primer orden si hubiéramos podido oir una palabra siquiera en el mismo instante el hombre que consagraba sus predilecciones á la perinola se puso á hacer piruetas alrededor con una inmensa energía y con los brazos extendidos de modo que parecía una verdadera perinola echando al suelo y atropellando cuanto se encontraba á su paso después oyendo unas pedorretas increíbles y silbidos inauditos de botellas de champagne descubrí que provenían del individuo que durante la comida había desempeñado también el papel de botella al mismo tiempo el hombre rana cantaba con todas sus fuerzas como si la salud de su alma dependiese de cada nota que profiriese en medio de todo esto se elevaba dominando todos los ruidos el rebuzno no interrumpido de un asno en cuanto á mi vieja amiga la señora joyesse parecía presa de una tan horrible perplejidad que casi me daba lástima se mantenía de pie en un rincón cerca de la chimenea y se contentaba con cantar su coquericó por último llegó la crisis suprema como los gritos y los aullidos y los coquericós eran la única forma de resistencia y los únicos obstáculos opuestos á los sitiadores no tardaron en venir al suelo pero no olvidaré jamás mis sensaciones de asombro y de horror cuando vi saltar por las ventanas y caer sobre nosotros pegando con manos pies y uñas un verdadero ejército de monstruos que en un principio tomé por orangutanes ó por negros babuinos del cabo de buena esperanza yo recibí una paliza después de la cual me metí bajo un canapé donde me mantuve quieto después de haber estado allí unos quince minutos durante los cuales puse oído atento á cuanto pasaba en la sala obtuve al fin una explicación satisfactoria de esta tragedia según vi messie maillard al contarme la historia del loco que había excitado á sus camaradas á la rebelión no había hecho más que relatar sus propias hazañas este señor había sido dos ó tres años antes director del establecimiento después habiéndose trastornado su cabeza pasó al número de los enfermos este hecho no era reconocido por el compañero de viaje que me había presentado á él los guardianes en número de diez habían sido sorprendidos y atados y después cuidadosamente embreados emplumados y secuestrados en las cuevas así permanecieron durante más de un mes y durante este período messie maillard les había concedido generosamente no sólo las plumas y la brea que constituía en su sistema sino también un poco de pan y agua en abundancia diariamente una bomba les enviaba su ración de duchas al fin habiéndose escapado uno ó dos por las alcantarillas devolvieron la libertad á todos los demás el sistema de dulzura pero con importantes modificaciones volvió á regir en el establecimiento pero no puedo menos de reconocer con messie maillard que su tratamiento especial era en su clase un tratamiento capital como hacía observar con mucha exactitud era un tratamiento sencillo limpio y que no causaba el menor embarazo sólo tengo que agregar algunas palabras por más que he buscado en todas las bibliotecas de europa las obras del doctor brea y del profesor pluma no he podido aún hasta el día á pesar de todos mis esfuerzos procurarme un ejemplar de las mismas novelas y cuentos de edgar poe traducidos por carlos olivera esta grabación de libri box es del dominio público el pozo y el péndulo impia tortorum longos sic turba furores sanguinis inocui satiata aluit sospite nun patria fracto nun funeris antro mors uvidira fuit vita salusque patent yo estaba quebrantado quebrantado hasta la muerte por aquella larga agonía y cuando en fin me desataron y me fué permitido sentarme sentí que mis sentidos me abandonaban la sentencia la terrible sentencia de muerte fue la última frase distintamente acentuada que conmovió mis oídos después el sonido de las voces de los inquisidores me pareció ahogarse en el murmullo indefinido de un sueño ese ruido llevaba a mi alma la idea de una rotación quizá a causa de que en mi imaginación la asociaba con una rueda de molino pero esta impresión duró muy poco pues de improviso no oí nada más sin embargo vi durante algún tiempo todavía pero con qué terrible exageración contemplaba los labios de los jueces de traje negro ellos me parecían blancos más blancos que la hoja sobre la que trazo estas palabras y delgados hasta lo grotesco adelgazados por la intensidad de su expresión de dureza de inmutable resolución de riguroso menosprecio del dolor humano veía que los decretos de lo que para mí representaba el destino corrían todavía en aquellos labios los vi retorcerse en una frase de muerte los vi figurar las sílabas de mi nombre y temblé sintiendo que al sonido no seguía el movimiento vi también durante algunos momentos de horror delirante la débil y casi imperceptible ondulación de las cortinas negras que revestían las paredes de la sala y entonces mi vista cayó sobre los siete grandes hachones que estaban colocados sobre la mesa al principio tomaron el aspecto de la caridad y me parecieron como ángeles blancos y esbeltos que debían salvarme pero entonces y de pronto un ansia mortal invadió mi alma y sentí cada fibra de mi ser estremecerse como si hubiera tocado el hilo de una pila voltaica y las formas angélicas se volvían espectros insignificantes con cabezas de llama y veía bien que no tenía ningún socorro que esperar de ellos y entonces se deslizó en mi imaginación como una rica nota musical la idea del reposo delicioso que nos espera en la tumba la idea vino dulce y furtivamente y me parece que me fué menester un largo tiempo para tener de ella una apreciación completa pero en el momento mismo en que mi espíritu comenzaba en fin á comprender bien y á conservar esta idea las figuras de los jueces se desvanecieron como por encanto los grandes hachones se redujeron á la nada sus llamas se extinguieron enteramente lo negro de las tinieblas sobrevino todas las sensaciones parecieron hundirse como en una inmersión loca y precipitada del alma en el hades y el universo no fué más que noche silencio inmovilidad yo estaba desvanecido pero sin embargo no diré que hubiese perdido toda conciencia lo que me quedaba de ella no trataré de definirlo ni siquiera de describirlo pero en fin todo no estaba perdido en el más profundo sueño no en el delirio no en el desvanecimiento no en la muerte no ni aun en la tumba está perdido todo de otra manera no habría inmortalidad para el hombre al despertarnos del más profundo sueño desgarramos la tela de araña de algún ensueño no obstante un segundo después tan débil es acaso ese tejido no nos acordamos de haber soñado en la vuelta del desvanecimiento a la vida hay dos grados el primero es el sentimiento de la existencia moral o espiritual el segundo el sentimiento de la existencia física parece probable que si llegando al segundo grado pudiéramos evocar las impresiones del primero encontraríamos todos los elocuentes recuerdos del abismo transmundano y este abismo qué es cómo distinguiremos sus sombras de las de la tumba pero si las impresiones de lo que he calificado el primer grado no aparecen al llamado de la voluntad sin embargo después de un largo intervalo no aparecen ellas sin ser invitadas no obstante que nos maravillamos al pensar de dónde pueden salir aquel que no se ha desvanecido jamás no es el que descubre extraños palacios y rostros extravagantemente familiares en las brasas ardientes no es el que contempla flotantes en medio del aire las melancólicas visiones que el vulgo no puede apercibir no es el que medita sobre el perfume de una flor desconocida no es aquel cuyo cerebro se extravía en el misterio de una melodía que hasta entonces no había detenido su atención en medio de mis esfuerzos repetidos e intensos de mi enérgica aplicación a recoger algún vestigio de este estado de nada aparente en el cual se había deslizado mi alma ha habido un momento en que soñaba que lo lograba ha habido cortos instantes muy cortos instantes en que he conjurado recuerdos que mi razón lúcida en una época posterior me ha afirmado no poder relacionarse más que con ese estado en que la conciencia parece aniquilada esa sombra de recuerdos me representa muy indistintamente grandes figuras que me arrebatan y silenciosamente me transportaban abajo y todavía abajo siempre más abajo hasta el momento en que un vértigo horrible me oprimió a la simple idea del infinito en la descensión ellas me recuerdan también no sé qué vago horror que experimenté en el corazón en razón misma de la calma sobrenatural de este corazón después viene el sentimiento de una inmovilidad repentina en todos los seres circundantes como si aquellos que me llevaban un cortejo de espectros hubieran sobrepasado en su descendimiento los límites de lo ilimitado y se hubieran detenido vencidos por el infinito fastidio de su tarea enseguida mi alma vuelve a encontrar una sensación de insipidez y humedad y después todo no es más que locura la locura de una memoria que se agita en lo abominable muy repentinamente volvieron a mi alma sonido y movimiento el movimiento tumultuoso del corazón y en mis oídos el ruido de sus latidos después una pausa en la cual todo desaparece después de nuevo el sonido el movimiento y el tacto como una sensación vibrante que penetrara mi ser después la simple conciencia de mi existencia sin pensamiento situación que duró largo tiempo después muy repentinamente el pensamiento y un terror calenturiento y un ardiente esfuerzo por comprender lo verdadero de mi estado después un vivo deseo de caer otra vez en la insensibilidad después brusco renacimiento del alma y tentativa del movimiento seguida de éxito y entonces el recuerdo completo del proceso de las cortinas negras de la sentencia de mi debilidad de mi desvanecimiento en cuanto a lo que siguió el olvido más completo no es sino muy tarde y por la aplicación más enérgica que he llegado a recordármelo vagamente hasta ahí yo había abierto los ojos sentía que estaba acostado de espaldas y sin ligaduras extendí mi mano y cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro la dejé reposar así durante algunos minutos esforzándome en adivinar dónde podía estar y lo que había sido de mí estaba impaciente por servirme de mis ojos pero no me atrevía tenía miedo del primer golpe de vista sobre los objetos que me rodeaban no era que temiese mirar cosas horribles sino que estaba aterrado de la idea de no ver nada a la larga con una loca angustia de corazón abrí vivamente los ojos mi horroroso pensamiento se encontraba confirmado la necrura de la eterna noche me rodeaba hice un esfuerzo para respirar me parecía que la intensidad de las tinieblas me oprimía y me sofocaba la atmósfera se hallaba intolerantemente pesada quedé tranquilamente acostado e hice un esfuerzo para ejercitar mi razón vinieron a mi memoria los procedimientos de la inquisición y partiendo de ahí me apliqué a deducir de ellos mi posición real la sentencia había sido pronunciada y me parecía que desde entonces había corrido un largo espacio de tiempo sin embargo no me imaginé un solo instante que estuviese realmente muerto semejante idea a despecho de todas las ficciones literarias es por completo incompatible con la existencia real pero dónde estaba yo y cuál era mi estado los condenados a muerte yo lo sabía morían ordinariamente en los autos de fe una solemnidad de este género había sido celebrada la noche misma del día de mi juicio había sido yo reintegrado en mi calabozo para esperar en él el próximo sacrificio que no debía tener lugar sino dentro de algunos meses vi desde luego que eso no podía ser el contingente de las víctimas había sido puesto inmediatamente en requisición además mi primer calabozo como las celdas de los condenados en toledo tenía pavimento de piedra y la luz no estaba excluida por completo de repente una idea terrible arrojó la sangre en torrentes a mi corazón y durante algunos instantes volvía a caer de nuevo en mi insensibilidad volviendo en mí me enderecé de un solo brinco sobre mis pies mientras me temblaba convulsivamente cada fibra extendí locamente mis brazos encima y alrededor de mí en todos sentidos no sentía nada sin embargo temblaba de dar un paso tenía miedo de chocar contra las paredes de mi tumba el sudor brotaba de todos mis poros y se detenía en grandes gotas sobre mi frente la agonía de la incertidumbre se volvió intolerable y avancé con precaución extendiendo los brazos y dilatando mis ojos fuera de sus órbitas en la esperanza de sorprender algún débil rayo de luz di muchos pasos pero todo estaba negro y vacío respiré más libremente en fin me pareció evidente que el más horroroso de los destinos no era el que se me había reservado y entonces mientras que continuaba avanzando con precauciones mil vagos rumores que corrían sobre los horrores de toledo vinieron a apretarse confusamente en mi memoria se narraban sobre aquellos calabozos extrañas cosas yo las había considerado siempre como fábulas pero sin embargo eran tan extrañas y tan aterrantes que no se las podía repetir sino en voz baja debía morir de hambre en aquel mundo subterráneo de tinieblas o qué destino más horrible todavía me esperaba que el resultado fuera la muerte y una muerte de una amargura escogida yo conocía muy bien el carácter de mis jueces para dudar de ello el modo y la hora eran todo lo que me ocupaba y me atormentaba mis manos extendidas encontraron después de algunos instantes un obstáculo sólido era un muro que parecía construido de piedras muy liso húmedo y frío lo seguí de cerca caminando con la cuidadosa desconfianza que me habían inspirado ciertas antiguas historias esta operación no me daba ningún medio de conocer la dimensión de mi calabozo pues podía recorrerlo y volver al punto de donde había salido sin apercibirme de ello tan perfectamente uniforme parecía el muro es por eso que busqué el cuchillo que tenía en mi bolsillo cuando se me había conducido al tribunal pero había desaparecido habiendo sido cambiados mis vestidos por un traje de sarga grosera había tenido la idea de hundir la lámina en alguna pequeña grieta de la mampostería a fin de constatar bien mi punto de partida la dificultad sin embargo era muy vulgar pero desde luego en el desorden de mi pensamiento me pareció insuperable desgarré una parte del ribete de mi traje y coloqué el trozo por tierra en toda su longitud y en ángulo recto con el muro siguiendo mi camino a tientas alrededor de las paredes no podía dejar de encontrar ese girón al concluir el circuito a lo menos yo lo creía pero no había tenido cuenta de la extensión de mi calabozo ó de mi debilidad el terreno era húmedo y resbaladizo fui vacilante durante algún tiempo después tropecé y caí mi extrema fatiga me decidió á quedar acostado y el sueño me sorprendió bien pronto en ese estado al despertarme y extender un brazo encontré al lado mío un pan y un cántaro de agua estaba muy extenuado para reflexionar sobre esta circunstancia pero bebí y comí con avidez poco tiempo después proseguí mi viaje alrededor de mi prisión y con mucha pena llegué al girón de sarga en el momento en que había caído llevaba contados ya cincuenta y dos pasos y en la continuación de mi paseo conté todavía cuarenta y ocho hasta el instante en que encontré el trapo por consiguiente en todo eran cien pasos y suponiendo que dos pasos es una yarda presumí que el calabozo tenía cincuenta yardas de circuito no obstante había encontrado muchos ángulos en el muro y así no había casi medio de conjeturar la forma de la cueva pues yo no podía impedirme de suponer que era una cueva yo no podía un muy grande interés en esas investigaciones tampoco ninguna esperanza pero una vaga curiosidad me llevó a continuarlas dejando el muro resolví atravesar la superficie circunscrita desde luego avancé con una extrema precaución pues el suelo aunque pareciendo de una materia dura era falso y pegajoso a la larga sin embargo tomé valor y me puse á caminar con seguridad aplicándome á atravesar en línea tan recta como fuera posible había así dado diez ó doce pasos poco más ó menos cuando un extremo del dobladillo desgarrado de mi traje se enroscó á mis piernas caminé y caí violentamente con el rostro para abajo en el desorden de mi caída no noté de seguida una circunstancia pasablemente sorprendente que sin embargo algunos instantes después y cuando estaba todavía extendido llamó mi atención hela aquí mi barba tocaba el suelo de la prisión pero mis labios y la parte superior de mi cabeza aunque pareciendo situadas a una menor elevación que la barba no tocaban nada al mismo tiempo me pareció que mi frente estaba bañada en un sudor viscoso y que un olor particular de hongos viejos subía hacia mi nariz extendí el brazo y temblé al descubrir que había caído sobre el borde mismo de un pozo circular cuya extensión no tenía medio ninguno de medir por el momento tanteando la mampostería de debajo del brocal logré desprender un pequeño fragmento y le dejé caer en el abismo durante algunos segundos presté el oído á sus rebotes golpeaba en su caída las paredes del precipicio al fin hizo en el agua lúgubre zabullida seguida de ruidosos ecos en el acto un ruido se produjo encima de mi cabeza como de una puerta casi tan pronto cerrada como abierta mientras que un débil rayo de luz atravesaba repentinamente la oscuridad y se extinguía casi al mismo tiempo vi claramente el destino que me había sido preparado y me felicité del accidente oportuno y que me había salvado un paso más y el mundo no me hubiera vuelto a ver y esta muerte evitada a tiempo tenía ese mismo carácter que había mirado como fabuloso y absurdo en los cuentos que se hacían sobre la inquisición las víctimas de su tiranía no tenían otra alternativa que la muerte con sus más crueles agonías físicas o la muerte con sus más abominables torturas morales yo había sido destinado para esta última mis nervios estaban distendidos por un largo sufrimiento hasta el punto que temblaba al sonido de mi propia voz y me había convertido bajo todos aspectos en un excelente sujeto para la especie de tortura que me esperaba temblando todos mis miembros retrocedí á tientas hacia el muro resuelto á dejarme morir en él antes que afrontar el horror de los pozos que mi imaginación multiplicaba ahora en las tinieblas de mi calabozo en otra situación de espíritu habría tenido el valor para concluir con mis miserias de un solo golpe por la inmersión en uno de aquellos abismos pero entonces era el más perfecto de los cobardes y después me era imposible olvidar lo que había leído respecto á esos pozos que la extinción repentina de la vida era una posibilidad cuidadosamente excluida por el infernal genio que había concebido su plan la agitación de mi espíritu me tuvo despierto durante largas horas pero al fin me adormecí de nuevo al recordarme encontré a mi lado como la primera vez un pan y un cántaro de agua una sed ardiente me consumía y vací el cántaro de un trago es necesario que esta agua haya estado compuesta pues apenas la hube bebido cuando me dormí irresistiblemente cuánto tiempo duró no pude saberlo pero cuando abrí los ojos los objetos eran visibles alrededor mío gracias a un resplandor singular sulfuroso cuyo origen no pude descubrir desde luego podía ver la extensión y el aspecto de la prisión yo me había equivocado grandemente sobre sus dimensiones las paredes no podían tener más de 25 yardas de circuito durante algunos minutos ese descubrimiento fue para mí una inmensa turbación turbación bien puril en verdad porque en medio de las circunstancias terribles que me rodeaban que podía haber en ellas de menos importantes que las dimensiones de mi prisión pero mi alma tomaba un interés extravagante en las futilidades y me apliqué fuertemente a darme cuenta del error que había cometido en mis medidas al fin la verdad me apareció como un relámpago en mi primera tentativa de exploración había contado 52 pasos hasta el momento en que caí debía estar entonces a uno o dos pasos del trozo de sarga en realidad había casi medido el circuito de la cueva me dormí entonces y al despertarme es menester que haya vuelto mis pasos creando así un circuito casi doble del circuito real la confusión de mi cerebro me había impedido notar que había empezado mi vuelta con el muro a mi izquierda y que lo acababa con el muro a mi derecha me había equivocado también relativamente a la forma del recinto tanteando las paredes durante mi camino había encontrado muchos ángulos y había deducido de ellos la idea de una gran irregularidad tan poderoso es el efecto de una oscuridad total para aquel que sale de un letargo o de un sueño esos ángulos eran simplemente producidos por ligeras depresiones o huecos con intervalos desiguales la forma general de la prisión era un cuadrado lo que había tomado por mampostería parecía ahora hierro ó cualquier otro metal de placas enormes cuyas suturas y junturas ocasionaban las depresiones la superficie entera de esa construcción metálica estaba groseramente embadurnada con todos los emblemas horrorosos y repulsivos a que la superstición sepulcral de los frailes ha dado nacimiento figuras de demonios con aires de amenaza con forma de esqueleto y otras imágenes de un horror más real llenaban los muros en toda su extensión observé que los contornos de estas monstruosidades eran suficientemente distintos pero que los colores estaban debilitados y alterados como por el efecto de una atmósfera húmeda noté entonces el pavimento que era de piedra en el centro se abría el pozo circular de cuya boca había escapado pero no había más que uno solo en el calabozo vi todo eso indistintamente y no sin esfuerzo porque mi situación física había cambiado singularmente durante mi sueño estaba ahora acostado de espaldas cuán largo era sobre una especie de armazón de madera muy bajo estaba sólidamente atado a él con una larga venda que se parecía a una fincha enrollaba varias veces mis miembros y mi cuerpo no dejándome en libertad más que mi cabeza y mi brazo izquierdo pero todavía me era necesario hacer un esfuerzo de los más penosos para alcanzar el alimento contenido en un plato de barro colocado á mi lado en el suelo me apercibí con terror que el cántaro había sido arrebatado digo con terror pues estaba devorado por una sed intolerable me pareció que entraba en el plan de mis verdugos el exasperar esta sed pues la comida puesta en el plato estaba cruelmente sazonada levanté los ojos y examiné el techo de mi prisión estaba a una altura de treinta o cuarenta pies y por su construcción se parecía mucho a los muros laterales en uno de sus paños una figura de las más singulares fijó toda mi atención era la figura del tiempo como es representada de ordinario salvo que en lugar de una guadaña tenía un objeto que al primer golpe de vista tomé por la imagen pintada de un enorme péndulo como se los ve en los relojes antiguos había no obstante en el aspecto de esta máquina algo que me hizo mirarla con más cuidado como la observaba directamente pues estaba colocada justamente encima de mí creí verla mover un instante después mi idea estaba confirmada su balanceamiento era corto y naturalmente muy lento lo espié durante algunos minutos no sin cierta desconfianza pero sobre todo con asombro fatigado a la larga de vigilar su movimiento fastidioso desvié mis ojos hacia los otros objetos de la celda un ligero ruido atrajo mi atención y mirando al suelo vi algunas ratas enormes que lo atravesaban habían salido del pozo que podía percibir a mi derecha en el mismo instante cuando yo las miraba subieron por montones apresuradamente con ojos voraces engolosinadas por el olor de la vianda me eran menester muchos esfuerzos y atención para separarlas podía muy bien haber corrido una media hora o acaso hasta una hora pues no podía medir el tiempo sino muy imperfectamente cuando levanté de nuevo los ojos lo que vi entonces me confundió y me dejó estupefacto el camino recorrido por el péndulo se había acrecido casi de una yarda su velocidad consecuencia natural era también mucho más grande pero lo que me turbó principalmente fue la idea de que había descendido visiblemente observé entonces pero inútil es decir con qué terror que su extremidad inferior estaba formada por una media luna de acero centelleante teniendo poco más o menos un pie de largo de un cuerno al otro los cuernos dirigidos para arriba y el corte inferior evidentemente afilado como el de una navaja de barba como una navaja también parecía pesado y macizo abriéndose a partir del hilo en una forma ancha y sólida estaba ajustado a una pesada lanza de cobre y el todo silbaba balanceándose a través del espacio no podía dudar más tiempo de la suerte que me había sido preparada por la atroz ingeniosidad monacal mi descubrimiento del pozo había sido adivinado por los agentes de la inquisición el pozo cuyos horrores habían sido reservados a un herético tan temerario como yo el pozo figura del infierno y considerado por la opinión como la última tule de todos sus castigos había evitado la caída por el más fortuito de los accidentes y sabía que el arte de hacer del suplicio una trampa y una sorpresa formaba una rama importante de todo aquel fantástico sistema en ejecuciones secretas ahora bien habiéndose frustrado el del abismo no entraba ya en el plan demoníaco el precipitarme en él estaba pues consagrado y esta vez sin alternativa posible a una destrucción diferente y más dulce más dulce he sonreído casi en mi agonía pensando en la singular aplicación que hacía de semejante palabra de qué sirve narrar las largas horas de horror más que mortales durante las cuales conté las oscilaciones vibrantes del acero pulgada por pulgada línea por línea operaba un descenso graduado y solamente apreciable a intervalos que me parecían siglos y siempre descendía siempre más bajo siempre más bajo corrieron días puede ser que muchos días hayan corrido antes que viniera a balancearse bastante cerca de mí para azotarme con su soplo acre el olor del acero afilado se introducía en mis narices suplicaba al cielo lo fatigaba con mi súplica para que hiciera descender el acero más rápidamente me volví loco frenético y me esforcé por levantarme por ir al encuentro de aquella terrible cimitarra móvil y después repentinamente caí en una gran calma y quedé extendido sonriendo a esta muerte chispeante como un niño a algún precioso juguete hubo un nuevo intervalo de perfecta insensibilidad intervalo muy corto pues volviendo a la vida no encontré que el péndulo hubiera descendido una cantidad apreciable sin embargo podría ser muy bien que ese tiempo hubiera sido largo pues yo sabía que había demonios que habían tomado nota de mi desvanecimiento y que podían detener la vibración a su voluntad entrando en mí mismo experimenté un malestar y una debilidad oh inexpresables como por consecuencia de una larga inanición hasta en medio de las angustias presentes la naturaleza humana imploraba su alimento con un esfuerzo penoso extendí mi brazo izquierdo tan lejos como me lo permitían las ligaduras y me apoderé de un pequeño resto que las ratas habían querido dejarme cuando llevé una parte a mis labios un pensamiento informe de gozo de esperanza atravesó mi espíritu no obstante qué había había de común entre la esperanza y yo era digo un pensamiento informe el hombre los tiene a menudo parecidos a esos que no se han completado jamás sentí que era un pensamiento de gozo de esperanza pero sentí también que ella había muerto al nacer vanamente me esforcé en concluirlo en alcanzarlo mi largo sufrimiento había casi aniquilado las facultades ordinarias de mi espíritu era un imbécil un idiota la vibración del péndulo tenía lugar en un plano que hacía ángulo recto con el largo de mi cuerpo vi que la media luna había sido dispuesta para atravesar la región del corazón desgarraría la sarga de mi traje después se volvería y repetiría su operación todavía indefinidamente no obstante la espantosa dimensión de la curva recorrida algo así como treinta pies acaso más y la silbante energía de su descensión que habría cortado hasta aquellas murallas de hierro en suma todo lo que podía hacer por algunos minutos era desgarrar mi traje y sobre este pensamiento hice una pausa no me atrevía a ir más lejos de esta reflexión me detuve en ella con una atención obstinada como si por esta insistencia pudiera detener ahí la descensión del acero me apliqué a meditar sobre el sonido que produciría la media luna pasando a través de mi vestido sobre la sensación particular y penetrante que el frotamiento de la tela produce sobre los nervios medité sobre todas estas futilidades hasta que mis dientes se erizaron más bajo más bajo todavía se deslizaba siempre más bajo encontraba un placer frenético en comparar su velocidad de alto abajo y su velocidad lateral a derecha a izquierda y después huía lejos lejos y después volvía con el chillido de un espíritu condenado hasta llegar a mi corazón con el paso furtivo de un tigre yo reía y aullaba según que la una u otra idea tomaba la superioridad más bajo invariablemente despiadadamente más bajo vibraba a tres pulgadas de mi pecho me esforcé violentamente furiosamente por desatar mi brazo izquierdo estaba libre solamente desde el codo hasta la mano yo le podía hacer jugar desde el plato hasta mi boca con un gran esfuerzo y nada más si hubiera podido romper las ligaduras de arriba del codo habría sido el péndulo y tratado de detenerlo habría también ensayado de detener una avalancha siempre más bajo incesantemente inevitablemente más bajo respiraba dolorosamente y me agitaba a cada balanceamiento mis ojos lo seguían en su pueblo ascendente y descendente con el ardor de la desesperación más insensata se cerraban espasmódicamente en el momento de la descensión aunque la muerte hubiera sido un alivio oh qué indecible alivio y sin embargo temblaba con todos mis nervios cuando pensaba que bastaba que la máquina descendiera un punto para precipitar sobre mi pecho aquella hacha afilada centelleante era la esperanza que hacía temblar así mis nervios y replegarse todo mi ser era la esperanza la esperanza que triunfa hasta sobre el cadalso que cuchichea al oído de los condenados a muerte hasta en los calabozos de la inquisición vi que diez o doce vibraciones poco más o menos ponían el acero en contacto inmediato con mi vestido y con esta observación entró en mi espíritu la calma aguda y condensada de la desesperación por la primera vez desde muchas horas desde días acaso pensé me vino a la imaginación que la venda o cincha que rodeaba mi cuerpo era de un solo trozo estaba atado con un lazo continuo la primera mordedura de la navaja de barba en una parte cualquiera de la cincha debía cortarla suficientemente para permitir á mi mano izquierda desenrollarla alrededor de mí pero cuán terrible se volvía en ese caso la proximidad del acero y el resultado de la más ligera sacudida mortal era verosímil por otra parte que los infames verdugos no hubiesen previsto o impedido esta posibilidad era probable que la venda atravesara mi pecho en el camino que tenía que recorrer al péndulo temblando de verme frustrado en mi débil esperanza verosímilmente la última alcé suficientemente mi cabeza para ver distintamente mi pecho la cincha envolvía estrechamente mis miembros y mi cuerpo en todos sentidos excepto en el camino de la media luna homicida apenas había dejado caer mi cabeza en su posición primera cuando sentí brillar en mi espíritu algo que no sabría definir mejor sino diciendo que era la mitad no formada de esta idea de libertad de que he hablado ya y cuya otra parte sólo había flotado vagamente en mi cerebro cuando llevaba el alimento a mis ardientes labios la idea entera estaba ahora presente débil apenas visible apenas definida pero en fin completa me puse inmediatamente con la energía de la desesperación a tentar su ejecución desde hacía muchas horas la vecindad inmediata del bastidor sobre el cual estaba acostado hormigueaba literalmente de ratas eran atrevidas tumultuosas voraces sus ojos estaban clavados sobre mí como si no esperaran más que mi inmovilidad para hacer de mí su presa a qué alimento pensé yo han estado acostumbradas en este pozo excepto un pequeño resto habían devorado a despecho de todos mis esfuerzos para impedirlo el contenido de mi plato mi mano había contraído un hábito de va y viene de balanceamiento hacia el plato y a lo largo la uniformidad maquinal le había quitado toda su eficacia en su voracidad aquel asqueroso ejército clavaba a menudo sus dientes agudos en mis dedos con las migajas de la vianda aceitosa y especiada que quedaba todavía froté fuertemente la venda por todas las partes que pude alcanzar después retirando mi mano del suelo quedé inmóvil y sin respirar inmediatamente los voraces animales fueron asustados y aterrados del cambio de la cesación del movimiento se alarmaron y volvieron la espalda muchos ganaron de nuevo en el pozo pero no duró más que un momento no había contado en vano con su glotonería observando que quedaba sin movimiento uno ó dos de los más atrevidos treparon sobre el bastidor y rozaron la cincha esto me pareció la señal de una invasión general tropas frescas se precipitaron fuera del pozo se colgaron de la madera la escalaron y saltaron por centenas sobre mi cuerpo el movimiento regular del péndulo no les turbaba absolutamente evitaban su paso y trabajaban activamente sobre la venda aceitada se apresuraban hormigueaban y se agolpaban incesantemente sobre mí se enroscaban sobre mi garganta sus labios fríos buscaban los míos estaba medio sofocado por su peso múltiple un disgusto que no tiene nombre en el mundo levantaba mi pecho y helaba mi corazón como un horroroso vómito todavía un minuto y sentía que la horrible operación estaba concluida sentía positivamente el aflojamiento de la venda sabía que debía estar ya cortada en más de un paraje con una resolución sobrehumana quedé inmóvil no me había equivocado en mis cálculos no había sufrido en vano a la larga sentí que estaba libre la cincha pendía en jirones alrededor de mi cuerpo pero el movimiento del péndulo atacaba ya mi pecho había hendido la sarga de mi traje había cortado la camisa de debajo hizo todavía dos oscilaciones y una sensación de dolor agudo atravesó todos mis nervios con un movimiento tranquilo y resuelto prudente y oblicuo lentamente y aplanándome me deslicé fuera de la venda y de los ataques de mi cimitarra por el momento al menos estaba libre libre y en la garra de la inquisición había salido apenas de mi lecho de horror había dado apenas algunos pasos sobre el pavimento de la prisión cuando el movimiento de la infernal máquina cesó y la había traída por una fuerza invisible a través del techo fue una lección que me puso a la desesperación en el corazón todos mis movimientos eran indudablemente espiados libre no había escapado a la muerte bajo una especie de agonía sino para ser víctima de la muerte bajo alguna otra especie a este pensamiento hice girar mis ojos convulsivamente sobre las paredes de hierro que me rodeaban algo de singular un cambio que desde luego no pude apreciar distintamente se producía en el cuarto era evidente durante algunos minutos de una distracción llena de sueños y temblores me perdí en vanas é incoherentes conjeturas durante este tiempo me apercibí por la primera vez del origen de la luz sulfurosa que alumbraba la celda provenía de una hendidura como de media pulgada de ancho que se extendía alrededor de la prisión en la base de los muros que parecían así y estaban en efecto completamente separados del suelo traté pero en vano como se puede pensar de mirar por esta abertura cuando me levantaba desalentado el misterio de la alteración del cuadro se reveló en el acto a mi inteligencia había observado que aunque los contornos de las figuras murales fuesen suficientemente distintos los colores parecían alterados e indecisos esos colores acababan de tomar y tomaban en efecto a cada instante un brillo sorprendente y muy intenso que daba a aquellas imágenes fantásticas y diabólicas un aspecto que habría hecho estremecer nervios más sólidos que los míos ojos de demonio de una vivacidad feroz y siniestra estaban clavados sobre mí en mil sitios donde primitivamente no sospechaba ninguno y brillaban con el brillo lúgubre de un fuego que yo quería absolutamente pero en vano mirar como imaginario imaginario me bastaba respirar para atraer a mis narices el vapor del hierro caliente un olor sofocante se derramaba en la prisión un ardor más profundo se fijaba a cada instante en los ojos clavados sobre mi agonía un tinte más rico de rojo se mostraba sobre aquellas horribles pinturas de sangre estaba jadeante respiraba con esfuerzo no había que dudar del designio de mis verdugos oh los más despiadados oh los más demoníacos de los hombres retrocedí lejos del metal ardiente hacia el centro del calabozo frente á esta destrucción por el fuego la idea de la frescura del pozo sorprendió mi alma como un bálsamo me precipité hacia sus bordes mortales tendí mis miradas hacia el fondo el brillo de la bóveda inflamada iluminaba sus más secretas cavidades sin embargo durante un instante de extravío mi espíritu se rehusó a comprender la significación de lo que veía al fin eso entró en mi alma a la fuerza victoriosamente se imprimió con fuego sobre mi razón calenturienta una voz una voz para hablar oh horror oh todos los horrores excepto ese arrojando un grito me separé de la orilla y ocultando el rostro entre mis manos lloré amargamente el calor aumentaba rápidamente y una vez todavía levanté los ojos temblando como en un acceso de fiebre un segundo cambio había tenido lugar en la celda y ahora este cambio era evidentemente en la forma como la primera vez fué en vano que buscara el apreciar ó comprender lo que pasaba pero no se me dejó mucho tiempo en la duda la venganza de la inquisición marchaba á gran paso desorientada dos veces por mi dicha y no había que jugar más con el rey de los terrores el cuarto había sido cuadrado me apercibí que dos de sus ángulos de hierro eran ahora agudos dos consecuentemente obtusos el terrible contraste aumentaba rápidamente con un murmullo y un gemido sordo en un instante el cuarto había cambiado su forma en la de un losange pero la transformación no se detuvo ahí yo habría aplicado los muros rojos contra mi pecho como un vestido de eterna paz la muerte me dije no importa qué muerte excepto la del pozo insensato como no había comprendido que era necesario el pozo que ese pozo sólo era la razón del hierro ardiente que me asediaba podía resistir su ardor y hasta suponiéndolo podía permanecer firme contra su presión y ahora en losange se aplanaba se aplanaba con una rapidez que no me dejaba el tiempo de la reflexión su centro colocado sobre la línea de su más grande anchura coincidía justamente con el abismo abierto traté de retroceder pero los muros apretándose me estrechaban irresistiblemente en fin llegó un momento en que mi cuerpo quemado y contorsionado encontraba apenas su lugar donde lo había para mí fue sobre el suelo de la prisión no luché más pero la agonía de mi alma se exhaló en un grande y largo grito supremo de desesperación sentí que vacilaba sobre el borde desvíe los ojos pero he aquí un ruido discordante de voces humanas una explosión un huracán de clarines un poderoso mugido como el de un millar de truenos los muros de fuego retrocedieron precipitadamente un brazo extendido asió el mío cuando caía desfalleciente en el abismo era el brazo del general lasalle el ejército francés había entrado á toledo la inquisición estaba en poder de sus enemigos fin de el pozo y el péndulo novelas y cuentos de edgar poe traducidos por carlos olivera esta grabación de librivox es del dominio público hop frog no he conocido nunca persona que tuviese más buen humor ni que se sintiese más inclinado a las cuchufletas que este buen rey no vivía sino para embromar contar una buena historia del género bufo y contarla bien era el camino más seguro para llegar a su favor he aquí porque sus siete ministros eran todos personas bien conocidas por su carácter bromista todos estaban cortados conforme al real patrón basta corpulencia adiposidad e inimitable aptitud para la bufonería que las gentes engordan dando bromas o que hay algo en la grasa que predispone a la broma es cuestión que nunca he podido resolver pero es lo cierto que un bromista flaco es una rara avis interris en cuanto á los refinamientos ó sombras del ingenio como los llamaba él mismo el rey se cuidaba poco de ellos sentía una admiración especial por la amplitud en la broma o gracia y hasta a veces toleraba que fuese un poco larga pero las delicadezas le molestaban hubiera preferido él gargantúa de rabelé alzadí de voltaire y en general le agradaban mucho más las bufonadas en acción que las bromas o las burlas de palabra en la época en que ocurre nuestra historia los bufones de profesión no habían pasado de moda por completo en la corte algunas de las grandes potencias continentales tenían aún sus bufones eran estos seres desdichados y contrahechos adornados con el gorro de cascabeles o caperuza y que debían estar siempre dispuestos a lanzar frases agudas a cambio de las migajas que caían de la mesa real nuestro rey naturalmente tenía su bufón el hecho es que sentía la necesidad de algo que se pareciese a la locura aunque sólo fuese para contrabalancear la pasada sabiduría de los siete sabios que le servían de ministros sin contarle a él sin embargo su loco su bufón de profesión no era solamente un loco su valor estaba triplicado a los ojos del rey por la circunstancia de ser enano y cojo en este tiempo los enanos eran en la corte tan comunes como los bufones y muchos monarcas hubieran juzgado muy difícil el empleo de su tiempo el tiempo es más largo en la corte que en ninguna otra parte sino un bufón que les hiciese reír y un enano para burlarse de él pero como ya he observado todos estos bufones en la mayor parte de los casos son gordos redondos y macizos de modo que para nuestro rey era un amplio motivo de orgullo poseer en hopfrog tal era el nombre del loco un triple tesoro en una sola persona yo creo que el nombre de hopfrog no era su nombre de bautismo sino que le había sido dado por el asentimiento unánime de los siete ministros en razón de su impotencia para andar como los demás hombres el hecho es que hopfrog no podía moverse sino con una especie de marcha interjeccional algo así como entre salto y torcedura una especie de movimiento que era para el rey una recreación perpetua y naturalmente un goce porque no obstante la prominencia de su panza y una hendidura constitucional en la cabeza el rey pasaba a los ojos de toda la corte por un buen mozo pero por más que hopfrog gracias a la torsión de sus piernas no pudiera moverse sino con gran dificultad la prodigiosa fuerza muscular de que la naturaleza había dotado su brazo como para compensar la imperfección de sus miembros inferiores le hacía apto para realizar hazañas de admirable destreza cuando se trataba de árboles cuerdas o algo por donde se pudiese trepar en estos ejercicios más parecía ardilla o mono que rana difícil me sería decir de qué país era hopfrog sin duda procedía de alguna región bárbara de la que nadie había oído hablar situada a gran distancia de la corte de nuestro rey hopfrog y una joven algo menos enana que él pero admirablemente formada y excelente bailarina habían sido arretados á sus hogares respectivos en provincias limítrofes y enviados al rey en presente ó regalo por uno de sus generales favoritos de la victoria en semejantes circunstancias no había nada de extraño que se hubiese establecido una estrecha intimidad entre los dos pequeños cautivos en realidad llegaron a ser amigos jurados hopfrog que á pesar de todos sus esfuerzos por parecer bufón no era en manera alguna popular no podía prestar á tripeta grandes servicios pero ella á causa de su gracia y exquisita belleza de enana era universalmente querida y mimada poseía pues mucha influencia y no dejaba de usar de ella en cualquier ocasión en provecho de su querido hopfrog en una gran ocasión solemne no sé cuál el rey resolvió dar un baile de máscara y cada vez que tenía lugar en la corte una mascarada ó una fiesta análoga eran con seguridad puestos á contribución los talentos de hopfrog y tripeta hopfrog principalmente era tan inventivo en materia de decoraciones de tipos nuevos y de disfraces para los bailes de máscara que parecía que no podía hacerse nada sin su asistencia la noche señalada para la fiesta había llegado bajo la inspección inmediata de tripeta habíase preparado una sala espléndida dispuesta con toda la ingeniosidad posible para aumentar el brillo de la fiesta toda la corte esperaba la hora con febril agitación en cuanto a los trajes puede suponerse que el que más y el que menos había hecho su elección muchas personas habían elegido su traje más de una semana y hasta un mes antes en suma no había indecisión ni incertidumbre en el ánimo de nadie excepto en los del rey y sus siete ministros por qué vacilaban no sabré yo decirlo á no ser que esto fuese un nuevo género de broma lo más verosímil es que como estaban tan gordos no podía ocurrírseles ninguna idea sea como quiera el tiempo corría y como último recurso enviaron á buscar á tripeta y á hopfrog cuando los dos pequeños enanos se presentaron obedeciendo la orden del rey halláronle bebiendo regiamente vino con los siete miembros de su consejo privado pero el monarca parecía de muy mal humor sabía que hopfrog temía el vino porque esta bebida excitaba al pobre cojo hasta el delirio y el delirio ó locura no es una manera de sentir muy agradable pero el rey sentía un gran placer en obligar á hopfrog á beber y según la real expresión á estar alegre ven acá hopfrog dijo cuando entraban en la regia cámara el bufón y su amiga échate al cuerpo este vaso á la salud de tus amigos ausentes aquí hopfrog suspiró y ayúdanos con tu inventiva tenemos necesidad de tipos de caracteres amigo mío de algo que sea nuevo extraordinario estamos cansados de esta eterna monotonía ea bebe el vino te inspirará hopfrog hizo un esfuerzo como de costumbre para responder con un rasgo ingenioso á las palabras del rey pero el esfuerzo fue demasiado grande era justamente el aniversario del nacimiento del pobre enano y la orden de beber á la salud de sus amigos ausentes hizo brotar lágrimas de sus ojos algunas gotas amargas rodaron por sus mejillas hasta la copa que recibía humildemente de manos de su tirano jajaja rugió este último mientras el enano apuraba la copa con repugnancia mira lo que hace una copa de buen vino ya brillan tus ojos pobre mozo sus grandes ojos centelleaban más bien que no brillaban porque el efecto del vino sobre su excitable cerebro era tan poderoso como instantáneo colocó nerviosamente la copa sobre la mesa y paseó sobre la concurrencia su mirada fría y casi extraviada todos los concurrentes parecían divertirse prodigiosamente del éxito de la broma del rey y ahora á la obra dijo el ministro hombre excesivamente gordo sí dijo el rey ea hopfrog ayúdanos danos tipos y caracteres buen mozo tenemos necesidad de carácter y como esto tenía pretensiones de chiste los siete ministros hicieron coro á la risa del rey hopfrog también se rió pero con risa distraída vamos vamos dijo el rey impaciente es que no encuentras nada procuro hallar algo nuevo respondió el enano completamente turbado por el vino procuras gritó el tirano ferozmente qué entiendes tú por esa palabra ya comprendo necesitas aún más vino toma traga eso y llenó una nueva copa y se la alargó llena al cojo que la miró y respiró falto de aliento bebe te digo gritó el monstruo o por los demonios el enano vacilaba el rey enrojeció de ira los cortesanos sonreían con crueldad tripeta pálida como un cadáver avanzó hasta el asiento del monarca y arrodillándose delante de él le suplicó que dispensase a su amigo el tirano la miró durante algunos instantes como estupefacto de semejante audacia parecía no saber qué decir ni hacer cómo expresar su indignación de un modo suficiente al fin sin pronunciar una palabra la rechazó violentamente lejos de sí y le echó al rostro el contenido de la copa llena hasta los bordes la pobre niña se levantó lo mejor que pudo y no atreviéndose ni aún a suspirar volvió a ocupar su puesto junto a la mesa durante medio minuto reinó un silencio de muerte durante el cual se hubiera podido oír caer una hoja o una pluma este silencio fue interrumpido por una especie de rechinamiento prolongado que parecía salir de todos los rincones de la habitación por qué por qué haces ese ruido preguntó el rey volviéndose con furor hacia el enano este último parecía haber vuelto en sí poco a poco de su borrachera y mirando cara a cara y fijamente pero con tranquilidad al tirano exclamó simplemente yo yo cómo puedo ser yo el sonido me ha parecido venir de fuera observó uno de los cortesanos imagino que es el loro que aguza su pico en los hierros de su jaula es verdad replicó el monarca como si esta idea le quitase un gran peso pero por mi honor de caballero hubiera jurado que era el rechinar de los dientes de ese miserable al oír esto el enano se echó a reír el rey era demasiado bromista para hallar nada reprensible en la risa de nadie y mostró una ancha y poderosa y espantosa fila de dientes más aún declaró que estaba dispuesto a beber todo el vino que se le diese el monarca se calmó y hopfrog después de haber bebido un nuevo vaso de vino sin el menor inconveniente entró en seguida con calor a tratar del plan de la mascarada no puedo explicar observó muy tranquilamente y como si en su vida hubiese probado el vino cómo se ha realizado esta asociación de ideas pero justamente después que vuestra majestad pegó a la pequeña y le echó el vino a la cara justamente después que vuestra majestad hizo eso y mientras el loro producía ese extraño ruido detrás de la ventana me ha venido a la imaginación una diversión maravillosa es uno de los juegos de nuestro país y con frecuencia lo introducimos en nuestras mascaradas pero aquí será completamente nuevo desgraciadamente esto exige una sociedad de ocho personas y justamente somos ocho exclamó el rey riendo de su sutil descubrimiento yo y mis siete ministros veamos qué diversión es esa la llamamos los ocho orangutanes encadenados y es verdaderamente divertida cuando se ejecuta bien nosotros la ejecutaremos dijo el rey hirguiéndose y bajando los párpados la belleza del juego consiste continuó hopfrog en el espanto que causa entre las mujeres excelente rugieron en coro el monarca y su ministerio yo soy quien ha de vestiros de orangutanes continuó el enano fíense de mí para esto la semejanza será tan asombrosa que todas las máscaras los tomarán por verdaderas fieras y naturalmente experimentarán tanto terror como espanto oh admirable exclamó el rey hopfrog haremos de ti un hombre de provecho las cadenas tienen por objeto aumentar el desorden con su ruido se creerá que se han escapado ustedes en masa de sus carceleros vuestra majestad no puede figurarse el efecto producido en un baile de máscara por ocho orangutanes encadenados que la mayor parte de los concurrentes toman por verdaderas bestias que se precipitan con gritos salvajes a través de una multitud de hombres y mujeres coquetas y suntuosamente vestidas el contraste no tiene igual así será dijo el rey y el consejo se levantó enseguida porque se iba haciendo tarde para poner en ejecución el plan de hopfrog su modo de disfrazar a todos de orangutanes era muy sencillo y suficiente para su designio en la época en que pasa esta historia se veían rara vez animales de esta especie en las diferentes partes del mundo civilizado y como las imitaciones hechas por el enano eran suficientemente bestiales y más que suficientemente horribles se creyó que podría fiarse en la semejanza el rey y sus ministros se vistieron primeramente con calzones y camisetas de punto pegadas al cuerpo después fueron cubiertos con una capa de brea en este punto de la operación uno de la comparsa sugirió la idea de las plumas pero fué desde luego rechazada por el enano que convenció bien pronto a los ocho personajes por medio de una demostración ocular que el pelo de un animal tal como el orangután estaba más fielmente representado por el lino en consecuencia se colocó una espesa capa de éste sobre la capa de brea buscóse luego una larga cadena primero se rodeó con ella el cuerpo del rey sujetándole a la misma después se hizo la misma operación con los demás cuando todo estuvo acabado separándose unos de otros lo posible formaron círculo y para extremar la semejanza hizo pasar la cadena a través del círculo en dos diámetros formando ángulos rectos según el método adoptado por los cazadores de borneo para la caza de grandes monos la gran sala en la que debía tener lugar el baile era una pieza circular muy elevada que recibía la luz del sol por una sola ventana abierta en el techo por la noche era iluminada por medio de una gran araña suspendida de una fuerte cadena montada sobre una polea a fin de poderla subir y bajar pero para evitar todo lo que pudiese perjudicar a la elegancia la parte libre de la cadena caía fuera de la cúpula sobre el tejado el decorado de la sala había sido dejado al cuidado de tripeta pero en algunos detalles había sido probablemente guiada por el tranquilo juicio de su amigo el enano según su consejo se quitó la araña por esta vez pues el goteo de las bujías que hubiera sido difícil evitar en medio de una atmósfera tan elevada hubiera manchado los ricos trajes de los invitados que a causa de la gran concurrencia no hubieran podido todos evitar el centro es decir el lugar que ocupaba la araña colocáronse nuevos candelabros alrededor de la sala y en la mano de cada una de las cincuenta cariátides pegadas contra la pared se colocó una antorcha que despedía perfume agradable los ocho orangutanes siguiendo el consejo de hopfrog aguardaron pacientemente para hacer su entrada hasta que la sala estuviese llena de máscaras es decir hasta la media noche pero apenas acababa de sonar el reloj cuando se precipitaron o más bien rodaron en masa porque como la cadena les sujetaba algunos cayeron y todos tropezaron al entrar la sensación entre las máscaras fue prodigiosa y llenó de alegría el corazón del rey como se esperaba hubo gran número de convidados que creyeron que estos seres de aspecto feroz eran verdaderamente bestias sino precisamente orangutanes muchas mujeres se desmayaron de miedo y si el rey no hubiese tenido la precaución de prohibir toda clase de armas él y su banda lo hubieran pasado muy mal en fin se produjo un gran pánico y todos se dirigieron hacia las puertas pero el rey había dispuesto que se cerrasen inmediatamente después de su entrada y conforme al consejo del enano las llaves fueron entregadas en sus manos mientras el tumulto estaba en su apogeo y cada máscara sólo pensaba en su propia salvación porque realmente a causa del pánico y el tumulto había un peligro verdadero se hubiera podido ver bajar la cadena que ordinariamente servía para sostener la lámpara hasta que su extremo terminado engancho llegó a unos tres pies del suelo pocos momentos después el rey y sus siete amigos habiendo rodado a través de la sala se hallaron al fin en el centro en contacto inmediato con la cadena mientras se hallaban en esta posición el enano que había seguido siempre sus pasos incitándoles agarró la cadena por el punto de intersección entonces con la rapidez del pensamiento sujeto el gancho y un instante después movida por un agente invisible subió bastante alto para poner el gancho fuera del alcance de las manos y consecuentemente levantó los orangutanes todos juntos unos de cara a los otros las máscaras durante esta operación habían vuelto en sí de su alarma y como empezaban a tomar todo esto como una broma diestramente concertada lanzaron una inmensa carcajada al ver la posición de los monos guardádmelos gritó entonces hopfrog y su voz penetrante se hacía oir a través del tumulto guardádmelos yo creo que los conozco si puedo verlos bien diré quiénes son entonces cabalgando con pies y manos sobre las cabezas de la multitud maniobró de suerte que llegó a la pared y después arrancando una de las antorchas de las cariátides volvió por el mismo camino al centro de la sala saltó con la agilidad del mono sobre la cabeza del rey y se encaramó algunos pies por la cadena bajando la antorcha para examinar el grupo de los orangutanes y gritando siempre yo descubriré pronto quiénes son hecho esto mientras que toda la asamblea incluso los monos se retorcían de risa el bufón lanzó de repente un silbido agudo la cadena subió vivamente arrastrando consigo a los orangutanes aterrorizados que se agitaban en el aire y dejándolos así suspendidos hopfrog aferrado a la cadena conservaba siempre la misma posición con respecto a las ocho máscaras dirigiendo su antorcha hacia ellas como si procurase reconocerlas y descubrir quiénes eran toda la concurrencia quedó tan estupefacta ante tal ascensión que siguió un silencio profundo durante un minuto pero fue interrumpido por un ruido sordo como el que antes había llamado la atención del rey y de sus consejeros cuando el primero arrojó el vino al rostro de tripeta pero en el caso presente no había necesidad de indagar de dónde salía el ruido brotaba de los dientes del enano que hacía rechinar sus caninos como si los triturase y fijaba sus ojos centelleantes de satánica alegría en el rey y sus siete compañeros cuyos rostros estaban vueltos hacia él jaja dijo al fin el enano furioso jaja ya comienza a ver quiénes son estas gentes entonces sobre texto de examinar al rey de más cerca aproximó la antorcha a la vestimenta de lino que le cubría y que se convirtió instantáneamente en una capa de brillantes llamas en menos de medio minuto los ocho orangutanes ardían horriblemente en medio de los gritos de una multitud que los contemplaba desde abajo llena de terror é impotente para prestarle socorro a la larga la violencia de las llamas obligó al bufón á subir más alto por la cadena fuera de su alcance mientras realizaba esta maniobra la multitud quedó de nuevo silenciosa el enano aprovechó la ocasión y tomó de nuevo la palabra ahora dijo veo distintamente de qué especies son estas máscaras veo a un gran rey y sus siete consejeros privados a un rey que no tiene escrúpulo en pegar a una joven sin defensa y a sus siete consejeros que le animan en su atrocidad en cuanto á mí soy simplemente hopfrog el bufón y esta es mi última bufonada gracias á la extremada combustibilidad del lino y la brea á que estaba aterido aún no había terminado el enano su corta arenga cuando ya estaba cumplida la obra de venganza los ocho cadáveres se balanceaban en sus cadenas formando una masa confusa fétida fuliginosa y repugnante el cojo arrojó su antorcha sobre ellos se encaramó tranquilamente hacia el techo y desapareció por la claraboya supónese que tripeta colocada de centinela en la techumbre de la sala había servido de cómplice á su amigo en esta venganza incendiaria y que huyeron juntos á su país porque no se les ha vuelto á ver más fin de hopfrog